En 180 días, será inaugurado el primer pingüinario en el país en el acuario de Veracruz. Esta será la primera obra en su tipo en México y tendrá la operación para disfrute de nuestros visitantes durante el próximo periodo vacacional de verano. La obra tendrá un costo de 24 millones de pesos. Este 8 de enero fue colocada la primera piedra. Donde se va a encontrar el ventanal principal, que es un ventanal innovador, es un ventanal en forma de L, el cual no tan solo el visitante va a poder tener una visión subacuática al frente, sino que también va a poder caminar sobre el agua, el acrílico, y el visitante va a poder tener la experiencia de ver los pingüinos pasar por debajo. También contará con dos ventanales cilíndricos horizontales, ubicados en el interior del exhibidor, donde los usuarios del programa interactivo con pingüinos podrán ingresar y estar inmersos. El área va a estar a una temperatura entre 18 y 20 grados centígrados, ya que los pingüinos que se van a exhibir habitan en las costas de los países del cono sur. En este programa se exhibirán ejemplares nacidos en cautiverio provenientes de programas de reproducción de zoológicos y acuarios. Para tener tres variedades distintas de pingüinos del género Esfeniscus, y que son el pingüino de Humboldt, que habita en las costas de Perú y Chile, pingüino magallánico, que habita en las costas de Argentina, y pingüino sudafricano, que habita en las costas de ese país. De inicio se exhibirán entre 8 y 10 ejemplares, teniendo una capacidad hasta para 26 pingüinos. Uno de los objetivos del programa es implementar la reproducción de pingüinos en cautiverio para aumentar la población inicial. En la cámara Jesús Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.